El incendio está contenido en su totalidad. Esta es una estancia de llama La Verde. Y lo que estamos haciendo, como el viento hoy trabajó norte, a mucha velocidad, hubo un salto de calle, un salto de picada, y las cenizas, las cerillas que vuelan, nos pasaron el fuego a esta estancia. Lo que están haciendo los muchachos ahora es hacer un contenido. Los que están trabajando el fuego está viniendo de norte hacia el sur. Y lo que estamos haciendo nosotros es prendiendo de sur a norte. Cosa que cuando choquen los dos fuegos, este ya tiene poca intensidad y no salta el bosque que tenemos de este lado, que sería la cabecera importante de la estancia, con el casco que está allá atrás. Allá atrás tenemos 20 unidades de enapresto, así que lo que se está trabajando es consumo-control, consumo-cuidado, sin arriesgar la gente. La gente trabaja en zona segura, al lado de afuera del incendio, o en lo contrario, si se ve con riesgo, pasa al lado de lo que está quemado, que es la zona segura. Así que bueno, calculamos que hoy se van a quedar quemando los muchachos, nos faltan mil metros hasta llegar a la ruta, por esta picada. Una vez que lleguemos a la avenida 1, digamos, a la calle 1, con la picada ya está, hay que dejarlo que se queme solo, va a quemar hacia adentro y se va a auto extinguir.